¿Qué es la que hay, Cory? Estoy aquí en un apartamentito que renté Y el para mío también rentó duro Que vamos a irnos de playa Vamos a hacer un video Vamos a ir a un estudio Vamos a hacer varias cositas En lo que es el avance y sale Yo decidí darle una vuelta por aquí A ver cómo Y hazlo un pute Chequense Él siempre está peleando por la novia Que si no va a hablar contigo, rápido Mira, ya se va El tema se va a pegar ¿No se va a pegar? Es soñado No va a haber ganado La mujer que ha sido por tu amor Mira, ya Siempre con la ansia ¿Qué es la que nada más? ¿Qué molesta? ¿Y por qué tú la dejas irse? Es que cabrón Ni que no entiendo nada, cabrón Ay, loco Se fue con otro tipo Olvídate de eso Hay más mujeres en el mundo Confía No se joda Llegaste a dañarme Tú fuiste quien me soltó No vengas a buscarme Nunca olvido lo que pasó Ahora me quedo soltero Entiende que no te quiero Ahora pienso en mí primero Bebé Que se joda Que se joda Yo no muero por ti Mejor quédate sola Que se joda Que se joda Yo no muero por ti Mejor quédate sola Dice Tu contacto ya lo borré Todas las cartas ya las boté No me hables de ti No te quiero ver Tú fuiste la mala Y te tocó perder Bebé, yo te lo dije Ahora el karma te persigue Pero todo se murió Vete al carajo Antes de que se me olvide Yeah Sé que vas a llorar Pero Se te hizo tarde Ya no Voy a esperar por ti Mejor solo me quedo Sé que vas a llorar Pero Se te hizo tarde Ya no Voy a esperar por ti Mejor solo me quedo Que se joda Que se joda Yo no muero por ti Mejor quédate sola Que se joda Que se joda Yo no muero por ti Mejor quédate sola Ahora me paso en malla No me hables de amor Si tú eres la que falla Ahora me ligo Todos los culos en la playa Que tú me amas Porque mejor no te callas Si Tú no supiste desamarme Ahora vienes a llamarme Diciendo que extrañas Todo lo que te hacía Pero yo aprendí a valorarme Y vas a llorar Pero Se te hizo tarde Ya no Voy a esperar por ti Mejor solo me quedo Y vas a llorar Pero Se te hizo tarde Ya no Voy a esperar por ti Mejor solo me quedo Y que se joda Y que se joda Que se joda Yo no muero por ti Mejor quédate sola Que se joda Que se joda Yo no muero por ti Mejor quédate sola La voz favorita, baby Yeah, yeah Yo me lo cero Y el cielo Y el cielo Los Vega Tom Vega Mi Record Mejor solo me quedo